hola mis amores como están bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno yo pensaba grabar este vídeo de otra forma pero se me fue la ayuda y ya lo tenía todo montado así que esto es lo que hay si queda mal yo les hago una parte 2 ok no se preocupen y hace me formó un desorden atrás o sea total desastre yo tenía otra idea otro concepto para este vídeo pero bueno algo que me preguntan mucho en mis redes sociales es como me cuido el pelo y yo le digo pero porque yo no le digo cabello porque es peluquería no es caballería entonces esto vamos a llamar los pelos ok como me cuida el pelo bueno eso es una duda frecuente sobre todo después de que me lo aclaré que lo tengo más rubio que hay que cuidarlo mucho más entonces bueno como hago porque saben que yo hago ejercicio absolutamente casi todos los días entonces lo primero que les voy a decir es que yo no me lavo el pelo todos los días eso no pasa en esta casa yo me lavo el pelo desde que me lo aclaré dos días a la semana eso antes a mí me hubiese parado los pelos porque yo ahora las que se lavaba el pelo un día sí un día no mi pelo es normal no es ni grasoso ni seco pero si es un pelo finito entonces bueno yo me lo lavaba un día sí un día no un día sí no me lo hago igual church ampoule pelo porque no me lo había aclarado no tenía nada entonces el pelo era virgen y por supuesto eso aguanta más que me hiciste me quitaste la tapa o no bueno entonces bueno si cuando te claras cuando te claras el pelo es mejor no lavarte lo mucho porque cuando ya va luna no me abran tú tienes una habilidad para abrir los potes que yo no entiendo niña cuando tú te lavas demasiado el cabello esto me explico una peluquera esteticista peluquera no caballera me dijo que cuando te lavas demasiado el pelo el cuerpo en respuesta el cuerpo cabelludo produce más grasa porque tú lo estás resecando entonces yo tuve que pasar por un proceso y esto lo hice antes de aclarármelo eso que oyen es mi perrita sofi que bueno no sé cuál me tiene más yo pasé por un proceso en el que poco a poco ya no era un día sí un día no si no era un día sí dos días no y así lo mantuve por un tiempo al principio se me ponía sucio muy rápido y poco a poco se me fue poniendo cada vez menos sucio y ahora literalmente me lavo el pelo dos veces a la semana y no me lo ven grasúo estoy grabando y luna no me deja llegó mi ayuda de los viernes mira quién llegó bueno pero es que la vida de mamá en los Miami que no hay tanta ayuda no es fácil y cuando la ayuda llega uno bueno como les decía el proceso gradual de lavarme el pelo un día sí un día no a lavarme lo un día sí dos días no a lavarme lo un día sí tres días no fue poco a poco pero hoy en día el pelo me aguanta muchísimo el no lavarme lo por supuesto al tenerlo aclarado se reseca con más facilidad y por eso hay que cuidarlo mejor tengo la mayoría de los productos que uso aquí otros que no estén les voy a insertar una imagen si puedo y no tengo el disco lleno porque a veces el disco de se me llena y yo siento que lo vacío y no se vacía y trata de meter una imagen no puedo meter la imagen entonces tengo que agarrar yo creo que un cursito de final cut pro porque todo lo que yo sé lo aprendí en youtube y me he defendido muy bien yo edito todo mi vídeo todos pero bueno a veces me tranco porque no soy experta en esto hay gente que estudia para hacer esto yo lo hago en los trancas y sigamos entonces bueno obviamente me tocó empezar a invertir porque yo antes era pecher cualquier cosa le caía bien a mi pelo y compraba cualquier cosa de champú y eso ahora no yo me aclaré mi pelo en una peluquería que está aquí en miami design distro que se llama hay y que y ellos también tiene una línea de productos yo no sabía que los productos hay que tenían una peluquería yo uso hay que desde hace bastante tiempo porque su champú en seco me fascina es uno de mis preferidos entonces yo comencé con hay que utilizando su champú al seco y luego su champú living conditioner que te lavas el pelo y te dejas el acondicionado en las puntas y luego me di cuenta que había una peluquería de ellos y fui y quedé no es que enamoraba pasmada vi empecé a ver en redes sociales que varias personas iban me encantaba el resultado los esto quien su cuenta y bueno di con la estilista que yo la amo lo net al love you ella es francesa entonces me siento sofisticada entonces bueno ella hace mi color que le soy fiel y el forever entonces voy y la paso súper bien entonces wendy me hace las ondas que es una cubana súper chévere y tú vas y te ofrecen cafecito con leche de almendra oh my god yo amo este sitio cuando voy voy los viernes que son que es el único día que tengo la señora que viene y se me queda a dormir entonces yo me voy no tengo hora de llegar adiós donde estás en la peluquería bueno a raíz de que ya empiezo a ir más para allá entonces uso más he descubierto más de sus productos uso más de sus productos entonces con que me estoy lavando el pelo he brincando del tiempo al tambo y me he quedado con estos dos que los amo entre semana cuando me toca lavarme el pelo que normalmente es como un martes yo me lavo el pelo los martes y los viernes los martes como vengo del fin de semana y el fin de semana hago ejercicio nada más el sábado el domingo no hago ejercicio el pelo me lo lavo el viernes pero después de que hice ejercicio entonces me lo lavo con smoke and mirrors de hay que no sé si ahí lo pueden ver no sé si el brillo de la luz le quita como la imagen smoke and mirrors yo todos los voy a linkear abajo es un shampoo en aceite y ustedes dirán que estás que que aceite en la raíz mi amor eso te limpia el pelo y no te queda grasoso te queda sedoso se queda bonito y es como noble para tu para tu pelo no tienes que usar enjuague ni nada es como un dos en uno cuando tú te echas bastante te lo echas bien bastante en el cabello y haces el movimiento como si fuera lavando la cabeza y no va a salir espuma es como una crema pero tú cuando te quites eso tú vas a decir esto es una locura el pelo suavecito limpio de verdad que yo lo amo smoke and mirrors cuando me fui para cancún que tenía que lavarme el pelo más a menudo solo utilizaba esto porque es bien noble para el pelo es sólo con esto me lavo como le digo los martes ahora ya durante la semana sudo mucho más porque mi entrenamiento es mucho más fuerte miércoles el jueves el viernes hago pesas hago cardio el pelo me suda full entonces allí uso el shampoo y el acondicionador de la marca olaplex olaplex esto lo consigo en amazon y en sephora les dejo los links abajo esto lo puso de moda las kardashian pues en las kardashian se cambian el pelo mira con las estaciones y ella hace mucho tiempo recomendaron el producto olaplex que creo que 2 no sé hay uno de estos que es el que te pones una vez a la semana que también lo uso te lo pones antes de lavarte el pelo te moja el pelo te pones el producto olaplex que fue el original que salió y eso ayuda a yo no sé cómo se llama eso en español porque aquí te hablan yo nunca me ha pintado el pelo en venezuela nunca me lo había aclarado y estos términos los aprendí aquí pero el bond maintenance bond como el bond no tengo ni idea corríjame ustedes abajo bueno tú te pones eso antes de lavarte el pelo y te lo dejas como unos 15 20 minutos y luego te lavas el pelo y eso te ayuda a mantener el color a hidratarte el pelo a mantener como la calidad de tu pelo y nosotros lo haces una vez a la semana eso lo hago normalmente los viernes porque entre semana qué flojera bueno entonces este este olaplex número 4 y 5 4 es el champú y olaplex 5 es el acondicionador le cae a mi pelo espectacular el enjuague de aquí para abajo no en la raíz y me lo dejo 23 minutos yo tengo un pocotón de máscaras y baños de crema pero ustedes saben que soy malayo a esperar 15 minutos con el producto encima de hecho les estoy diciendo mentira porque yo el olaplex que se deja 15 minutos antes de lavar el pelo no lo uso una vez a la semana lo uso cada 15 días porque me da mucha felicidad recién pintado el pelo estaba fiebrúa y todo el tiempo me lo quería estar poniendo porque era como que mi pelo se me va a caer pero me he dado cuenta que mi pelo es bien noble y me aguanta bastante está bonito está suave está lindo observado cada 15 días que hago los días que no me lavo el pelo se la pregunta yo dejo que así sudado me vaya secando te pueden arrogar la cara todo lo que ustedes quieran pero mi pelo se ve limpio y huele rico se seque dejen que se seque el sudor si estoy apurada tengo que estar en algún lado le pego el secador no muy caliente para que se seque más rápido pero dejo que se seque al natural y luego uso champú al seco uso tengo varios tengo los de IGK el de IGK me encanta tengo el de amica que también me fascina porque no te deja nada blanco cuando está así como que más que necesita más power uso el de batiste que es más fuerte entonces bueno depende de la situación de como yo vea mi pelo uso uno u otro todos son buenos después de lavarme el pelo siempre me pongo el acondicionador que se deja el living conditioner de IGK la marca es IGK se pone en el pelo y es una divinura porque Olaplex tiene uno pero es como demasiado denso demasiado pesado creo que si tienes el pelo rizado te puede caer mejor pero mi pelo que es muy liso el de IGK le cae fenomenal y no tengo para mostrarles porque se me acaba de acabar el segundo pote porque es que me he hecho cada vez que me lavo el pelo y lo amo también cuando me seco el pelo y voy a salir uso este producto que se llama speechless de IGK esto no está patrocinado por IGK ok yo pago cada vez que voy mis productos todo pero ustedes saben que yo no se lo saco mis cosas y yo todo lo recomiendo ok entonces bueno vamos a dar cuenta clara este este producto yo no me lo he hecho en la raíz sino como desde acá y tú te lo echas y te da como brillo es aceite seco supuestamente especial para el pelo y para el cuerpo entonces yo me echo en los brazos en las piernas cuando me pongo minifalda y todo como que brilla y no es pegajoso no mancha así que es buenísimo y el pelo te brilla se glowy se ve lindo tipo las angelitas de Victoria's Secret ya voy a terminar ah bueno algo muy importante que no les había nombrado que se me brincó porque bueno este vídeo ha sido chocadito ya va que esta es tengo dos la otra está en la regadera y este es nuevo lo estoy abriendo esto es una maravilla se llama mixed feelings de IGK y son unas gotitas moradas quienes tienen el pelo rubio de vez en cuando deben usar un shampoo morado para matizar el pelo pero yo tampoco abuso estos productos morados porque yo no quiero que se me ponga platinado o más grisazo a mí me gusta el dorado entonces yo uso esto nada más una vez a la semana a veces cada 15 días entonces tú de acuerdo a lo que tú quieres le pones de una a cuatro gotas yo le pongo tres gotas al shampoo y me lo me lo he hecho también te lo puedes dejar y esto es lo que lo hace diferente cuando me fui a Cancún que tuve que echarle un tratamiento a mi pelo para que reviviera porque el sol la playa la humedad todo estaba como desbaratado entonces me lo dejaba y se lo echaba al acondicionador que usaba que se deja el living conditioner se lo echaba revolvía y lo distribuía bien mi pelo y fabuloso estas gotitas son lo máximo a punto com porque tú gradúas la intensidad del morado que tú quieres y lo que estás persiguiendo entonces quizás alguien que lo quiere más platinado que lo tiene más platinado tirado tirando a blanco necesitan más de este producto que yo pues bueno por ahí eso y antes de dormir me colocó este producto que se llama antisocial antisocial donde tú te lo echas y tiene el efecto este de mejorar el bond no es que yo no sé spanglish es que yo no tengo noción de pelo hasta ahora que me ha tocado aprender y aprendí fue en inglés pero voy a voy a investigar la palabra para ponerla en la pantalla si me acuerdo no lo voy a prometer porque a veces lo digo y después no lo puse porque se me olvidó entonces bueno antisocial se llama overnight bond building dry air mask es como una máscara en seco o sea en adiós hora antes de dormir y les juro que ustedes se ponen esto y el pelo amanece pero princesa en la mañana así que bueno estos son los productos que estoy usando ahorita se los voy a limpiar todos abajo ya les eche el cuento de cómo es que hago yo secador en el pelo sólo uso si voy a salir como ahorita que grabé vídeo voy a salir en la noche y voy a grabar algo o sea para algo muy puntual yo me seco el pelo del resto yo me lo dejo al natural desde que me aclaré el pelo trato de usar menos la pinza por eso es que ven que tengo menos ondas que antes antes la usaba más ahora de vez en cuando más que todo el secador y trato primero de quitarle la humedad al pelo y luego le doy la forma con el cepillo para tratar de no maltratar mucho al pelo uso más productos que son más específicos pero para momentos puntuales que si las gotitas cuando me lo voy a secar que si uno para darle más volumen pero eso se los puedo agregar en un vídeo de favoritos porque todas son cosas relativamente nuevas que me ha tocado utilizar pero estos son como los productos de mi día a día las colitas o moños que uso para recogerme el pelo trato de que sean gorditas como scrunchies para que no marquen demasiado el pelo las colas nunca me las hago aquí súper altas me las hago más baja y normalmente me hago como unos bons como unos moñitos y me lo marro con una cola que sea gordita porque todas esas cosas rompen y parten el pelo en las noches la mayoría de las noches yo me acuesto a dormir como con un moñito muy suave y aquí arriba lo como que lo sé yo lo cierro con un bobby pin con una pincita ti ni siquiera con un gancho con una cola como para que no me amanezca el pelaje como una loca entonces bueno esos son algunos tifitos que le doy yo soy muy mala para cortarme el pelo me lo corto cada seis meses lo debería ser más o menudo pero yo soy como oscar samsung que si me cortas el pelo se me va la fuerza y bueno mi amor eso fue todo por hoy espero que les haya gustado le mando un besote y bueno discúlpenme lo chocado el vídeo los quiero mucho y nos vemos el próximo vídeo